Para fortalecer la estrategia en el combate a incendios forestales que azotan a varias zonas de municipios de la entidad y lograr su control y liquidación, el gobierno del estado entregó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil herramientas y equipo nuevo para que en coordinación con los tres órdenes de gobierno se puedan atender con puntualidad los puntos de calor y evitar el impacto al medio ambiente en Guerrero. Durante la entrega y recepción de la herramienta y equipo, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Royo Matus, dio el panorama general de la situación por incendios forestales. Desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tenemos el agrado de comentar desde que estamos haciendo todo el esfuerzo posible para lograr que se reduzca este flagelo importante que nos afecta a todas y a todos en Guerrero, que son justamente los incendios forestales. El gobierno de Guerrero hizo un amplio reconocimiento a las y los combatientes, a personal de los tres órdenes de gobierno que dan la vida por sofocar las conflagraciones, pero también hizo este importante llamado. Desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, hacemos un llamado a toda la población para que nos apoye evitando la quema de basura, es una de las razones principales. Les comentaba también, nueve de diez incendios son generados por este tipo de actividades, generalmente la quema de residuos. A la fecha se tienen registrados 28 incendios forestales en superficies de Guerrero, 14 activos y en combate, y otros 14 en monitoreo y con estrategias de control. RTG Noticias, Maroracio Ramos. impossible de que tranquilтесь. Traducido por www.ent Михaslin.com AccesРИ driven a la chapa. emerged y tiene una neuen protección de cubanos, inquietaria y con mucha 있나. construyendo el���. Realmenteприdió,